Hoy quería informarles lo que tenemos para estas fiestas, lo que es triciclos, bicicletas para niños, indumentaria y bueno, todo lo que corresponde a bicicletas. Miguel, sabemos que el costo de las bicicletas es un costo importante, ¿qué facilidad de pagos tenés hoy en día? No, y una de las promociones que más se está usando son 12 pagos sin interés los días jueves, viernes y sábados. En el plano hora 12. Exactamente, sí, es uno de los planes que más se está moviendo. Bien, ¿y trabajás con todas las tarjetas de crédito, con cuáles? Operamos con todas las tarjetas de crédito, de contado también tienen algunos beneficios, descuentos y demás, así que en eso se tendrían que acercar para informarse y ver todos los productos que tenemos. Bien, ¿en caso de créditos personales tenés? No, créditos personales no trabajamos, eso únicamente con crédito Sarmiento puede ser. Bien, y entonces tenemos bicicletas para la dama, para el caballero, mountain bike, contanos un poquito más en detalle. No, lo que es bicicleta tenés de un rodado 12 para un niño de 3 años hasta bicicletas en rodado 29, 27 y medio, 26, o sea, toda la gama completa en lo que es rodados. Bicicletas de descenso, doble suspensión, es ampliamente la gama. Vemos que también tenés triciclos para los más chiquititos. Eso es para los más chicos, sí, tenemos triciclos y hay algunas patinetas, skate, bueno, son varios los productos. Sí, en lo que es, todo lo que es de seguridad, ¿qué es lo que tenés? Y lo fundamental es un casco para los niños, que es lo ideal, después unos guantecitos, hay protecciones de rodillas, de coderas, y después, bueno, equipos para los chicos que hacen descenso, que son mucho más, equipos más robustos, ¿no?, para protección. Andanos, ¿qué horario vas a tener durante estas fiestas? Y lo que es en la mañana, abrimos a las 9, cerramos a la 1, y en la tarde, 4 de la tarde, hasta 8 y media de la tarde. Seguramente el 25 vamos a estar de corrido. Bien, ¿aquellos que quieran pasar el 24 y 25 también abierto? No, perdón, perdón, el 24. El 24, entonces, día de corrido. De corrido, exactamente. Perfecto, vamos a recordar tu dirección. Es Líbano 3023.